Equipo, bienvenidos una vez más a este tu canal favorito en Mantamedia Hoy oficialmente con el video de navidad Estoy sumamente emocionado, tenemos cartas tops Y primero que todo, feliz navidad a todo el mundo A todos mis suscriptores aquí en Mantamedia Muchas gracias por quedarse todo un año conmigo Viendo todos los videos, apoyándome, suscribiéndose El día de hoy, para celebrar esta hermosa navidad Tenemos un montón de cartas tops Tenemos Series 2, Series 1, Mystery Box, Gypsy Queen Y espero que se disfruten un montón este video Tanto como yo me lo voy a disfrutar Que vamos a estar en búsqueda de cartas autografiadas ¿Sabes? Eso es de una Cartas autografiadas o con uniformes dentro Pero yo prefiero las cartas autografiadas Porque me estoy entrando en depresión Y equipo aquí la primera caja que es Gypsy Queens de tops Y quiero darle las gracias Sí, el micrófono está prendido Quiero darle las gracias a Orlando Benave Que me dio este hermoso regalo De Gypsy Queen Las cartas de Gypsy Queen de tops Agradezco a Orlando Benave Que por ahí está la entrevista en YouTube Que la voy a dejar por aquí Una esquinita por aquí Para que la vean Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete paquetes de Gypsy Queen So, allá vamos Ahí, recuerdo que estos paquetes son bien difíciles De abrir Ahí estamos Pero nada equipo Estoy bien contento, bien emocionado Muchas felicidades a todos Tenemos a Mac Cherser Y este set A Kill Badoo Este set Es bien difícil De sacar cartas autografiadas Tenemos a Josh Donaldson En verde Déjame ver No es tan numerada No es tan numerada Tenemos a Josh Donaldson En verde Y este set Es súper difícil De sacar cartas autografiadas Pero las autografiadas que están Son sumamente valiosas Por lo tanto Me arriesgué comprando este set Porque si sale una autografiada Wow Súper bueno Tenemos a Alejandro Kirk Esta carta es para Orlando Jerry Kellanek Tenemos a A Gilbert Luis Gilbert Christian Javier Ok Aquí estamos Tenemos a With Maryfield En verde Estaba organizando un poquito La El Facecam Estamos bien ahí Estamos bien acá Y tenemos a Isaac Paredes Me encanta Isaac Paredes Voy a dejarlo por una esquinita Por aquí Enrique Hernández Tenemos a Enrique Hernández Y esto sería todo Gypsy Queen Este set Es distinto Para los que no han visto Este set Las cartas son un poquito Más en cartón Es inspirado Como en Como en Pues En reinado Como que Gypsy Queen Es como que En 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 realeza Tenemos a Shohei Otani Nice Esta carta está súper hermosa De Shohei Otani Bobby Dolpe Oh My God Siempre estas cartas me emocionan un montón Porque pienso que son súper raras Pero no son tan raras Pero tenemos a José Artube Tenemos a José Artube Tengo una carta de estas mismas de George Springer también Tengo una carta de estas mismas de George Springer Los astros persiguiéndome Ya tenemos una carta muy buena Tenemos a G-Man Choi Que me encanta G-Man Choi Va a estar con los Pittsburgh Pirates Y wow Estas cartas son bien bonitas La de los San Luis Cardinals Rookie card De verdad que estas cartas son muy bonitas Me encanta este set de Gypsy Queen A pesar de que es difícil Sacar cartas autografiadas Cartas buenas Pero Es un set bien peculiar Relacionado con realeza Tú sabes Tenemos a González A Jake Berger Tenemos a Jesús Sánchez Tenemos a Manny Machado Esta carta de Manny está muy buena Y tenemos a Coward Rookie Ey, ey, ey Espérate, espérate, espérate Esta está numerada De 199 ¿Qué? Estas son las verdes Que verdaderamente Valen La pena Wow Rookie card De Jackson Coward Nice Ya tenemos la primera carta Valiosa del video La voy a poner por aquí La primera carta valiosa del video Tenemos a Yadi Molina Que no está numerada Y Tenemos a López Nice Me encanta Me encanta Y espero que se estén disfrutando Un montón este video Cuéntame ¿Qué te regalaron de Navidad? ¿O qué te regalaste tú mismo de Navidad? En mi caso Me regalaron este jacket De los Tampa Bay Rays Post Season 2022 De la post temporada 2022 Me regalaron Mi madre me regaló Estos dos paquetes De Series 2 Y Orlando Este paquete de Gypsy Queen Y por ahí pues Todavía no me ha llegado Pero José Berrío Nice Todavía no me ha llegado Pero También hay dos gorras de MLB De los Rays Que están por llegar De regalita de Navidad También Que no llegaron Pero Están por llegar Tenemos a Mestrinsky Nice No está numerada Gleyber Torres Esta carta de Gleyber Está súper dura Joan Moncada Y Ahí está Ya nos quedan Dos paquetes De Gypsy Queen Por lo menos Nos sale una carta numerada Que Está nice Aquí Ahí está So De verdad Yo quiero que me salga Una autografiada De Gypsy Queen De verdad Le dedicamos Este video A Papito Dios Para que nos salga Una carta autografiada So Vamos allá Tenemos a Luis Castillo Tenemos a Luis Patiño Nice Luis Patiño ¡Oh! ¡Juan del Franco! ¿Qué? ¿What? No way Espérate 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 No está numerada No está numerada Pero ¡Wow! Que carta tan hermosa De Juan del Franco ¡Oh! ¡What! ¡Wow! ¡Qué carta más hermosa De Juan del Franco! Tenemos a Rafael Devers Camposano Esta carta es como que Más gordita De lo normal Y Álvarez Nice 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 Juan del Franco ¡Wow! ¡Qué carta más bella! Que Juan del Franco Y Randy Arosalena Son mis dos Actuales jugadores favoritos Porque de verdad Que me encantan Esperaría Conocerlos en persona Vamos a ver Si este año 2023 Los logro conocer En persona Pero Juan del Franco Y Randy Arosalena Mis dos jugadores favoritos Tenemos a Woodruff Nice Tenemos a Lucas Giolito Joey Varo Nice Tenemos a Eloy Jiménez Tenemos a Withers Que no está numerada Y Este es el fin Del opening De Gypsy Queen Y Me gustó muchísimo Este opening De Gypsy Queen Me gustó muchísimo Tenemos esa carta Numerada También tenemos La carta de Wander Franco Que está súper bella ¿Verdad? Y la carta de Disculpe Un choque ahí De José Artube Vamos a Movernos Ahora Para Series 1 Para Series 1 Estamos aquí Este es solamente Un paquete Un giga paquete Un paquete Un paquete gigante ¿Verdad? De cartas de Series 1 Hace mucho tiempo Que no abro Que no abro Series 1 Pero vamos a ver Que nos trae Estoy súper emocionado Equipo Casi siempre La mejor carta Hasta el final Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y Boom Aquí estamos Y Estoy un poco Incómodo Pero vamos allá Ojalá y no se me caigan Tenemos a Liam Hendricks Aquí oficialmente Para Comenzar Con Espérate Espérate Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Aquí Perfecto Voy a dejarlo por aquí Por una esquinita Perfecto Tenemos a Tommy Pham Tenemos a Jesse Winker Y estas cartas De Series 1 Me encantan Son bien bonitas Me encantan Hoy tenemos A Wander Franco Y a Vladimir Guerrero Esta carta Me encanta Una de mis cartas Favoritas De mi vida Wow Me encanta Tenemos a Freddie Galvez Mitch Morland Tenemos a Chuck McCormick Buen pelodero De los Houston Astros Chuck McCormick Tenemos a José Iglesias Marcus Stroman La Snoop Bar Aaron Judge Que tiene un nuevo Contrato con los New York Yankees Tenemos a Max Kepler Kyle Ray Este es Cacher ¿Verdad? Sí Cacher Lo hacía De Mara Excelente Cacher Muy buen Cacher Tenemos a Kyle Gibson De verdad Esta carta De Series 1 Me encanta Robbie Grossman Tenemos a Nick Solak Will Smith Alcides Escobar Nice Trevor Rogers Alex Kirloff Keston Hura Kyle Muller Por aquí Y titulos San Francisco Giants Chris Bryan Nice San Francisco Giants De verdad Que pena Lo de Carlos Correa Jorge Soler Muy buen pelotero Que pena Lo de Carlos Correa Que 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 no puede Firmar Esto parece Que está sucia Pero son La misma Tierra En la carta Que pena De Carlos Correa Que no puede Encontrar un equipo O mejor dicho Encuentra equipo Pero 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 básicamente No pasa La prueba médica Porque está Lesionado ¿Sabes? Y si está Lesionado Maurice DuPont Si está Lesionado Pues nadie Se va a arriesgar A darle un contrato Tan grande Porque así son las cosas Vale Aquí yo veo algo jaro Algo bien jaro En este paquete De Series 1 Veo algo como que Bien brilloso Y si me llega a salir Una carta de autografía De Shohei Otani Yo voy a sacar Un clase grito Que va a llegar Va a llegar Va a llegar Bien lejos Tenemos a Enrique Hernández Oye Todas estas cartas Son así Déjame hacerlas muy bien Para que ustedes disfruten Pavin Smith With Murphill Tenemos a Beau Bechet Esta carta de Beau Está hermosa Zach Loader Tenemos a Minnesota Meetup Shohei Otani Con el traductor De los Minnesota Twins Tenemos a Brian De La Cruz Lourdes Gurriel Nice Tenemos a Brandon Marsh He Brian Haynes Tenemos a Jacob Stallings Jacob Stallings Bernie Clement H equipo Por ahí viene algo Bien raro Por ahí viene algo Raro Y yo estoy Como que Un poquito nervioso Ya Tenemos a Paul Goldschmidt Oh my god Que tengo que buscar La carta de Nolan Arenado Para abrirla en este video Tenemos una carta Especial de Nolan Arenado Wow Que me gané Gracias al Home Run Challenge Y la voy a mostrar En este video Me asusté Demasiado Me asusté Demasiado Pero es una Carta en oro Es una carta en oro De Steven Math Numerada de 2022 Como pueden ver aquí 47 de 2022 Tenemos otra Carta numerada Vamos a ponerla por aquí Tenemos a Seth Beer Fernando Tatis Junior Nice Stars of MLB Michael Michael Trout Stars of MLB También Me encanta Esta carta de Michael Wander Franco De nuevo What? Que suerte con Wander Franco En el día de hoy Mejor dicho Que bendición Con Wander Franco Equipo Me asusté Yo pensaba Que estaba La autografía De Shohei O Dani Pero no Es una carta De Francis Colindor Disculpen Que le di a la cámara Es una carta De Francis Colindor Y no está numerada Pero está Suamente cool Me gusta Está bonita Está muy bonita Y tenemos A Jason Reed Travis Darnell Rooknick O'Dore Y Para finalizar Josh and Gray Jake Arieta Adam Frazier Y sería todo Aquí finalizamos Con Series Two Digo Con Series One Y vamos a comenzar Con Series Two Y equipo Estoy Estoy par de emocionados Me han salido Par de cartas De Wander Franco Me han salido Dos cartas numeradas Pero estamos En búsqueda De cartas Autografiadas Tú sabes Que Hasta que no me salga Una carta Autografiada No voy a estar Cien por ciento Tranquilo Pero Ya estamos ready Vamos a abrir El segundo paquete Estamos aquí Boom Estas son las más especiales Están por aquí En el medio Boom Y aquí está Perfecto Tenemos A Dean Creamer Por aquí Para que se lo haga Mucho más cómodo De ver Dean Creamer Esto es Series Estaba diferente Pues esta Series Two Para no mezclarla Porque a veces las mezclo Y tengo una clase mezcla Que después tengo que Que Tenemos Alfonso Rivas Tenemos A Michael Chavez En el uniforme De City Connect Tenemos a Steven Writings Tenemos a José Barrero Alex Dickerson Nice Chris Owens Y este Series Two Equipo Este Series Two No encuentro Yo no Yo pienso Que yo prefiero Las cartas De Series O sea El feeling La calidad De la carta Rookie card De O'Neal Cruz Nice La calidad De la carta La prefiero En En Series One Porque se siente Como un poco Diferente Series One Pero Los nombres Que están En Series Two Son mejores Muchos rookie cards Que no estaban En Series One Las imágenes Muchas de ellas Cambian Tenemos a Jordan Romano Uno de los Lanzadores favoritos De De mi gran hermano Orlando Tenemos a Marcus Deepman Tenemos a DJ Stewart Ok Me están saliendo Demasiadas cartas De los Baltimore Orioles Y Yo creo que Se stops Diciéndome Mira Los Orioles Van a ser buenos Este año Esta carta Está súper Bella Fenway Park Fireworks Tenemos Antonio De La Estela Tenemos a Nick Gordon Boston Bashers Tenemos a Abraham Toro Tommy Edmond JT Breaker Y ahora estamos así Milwaukee Brewers Los Ángeles Dodgers Que ahora no tienen Cody Bellinger Postseason Passion Que ahora no tienen Dansby Charlie Blackman Aaron Hicks Me imagino que los Yankees Fanáticos de los Yankees Quieren que vote esa carta Kevin Smith Taylor Rinder Jonathan Villar Tenemos a Jonathan Diaz Logan Allen Evan White O Seureña Que yo no sé De la Francisco Mejía Yo no tengo cartas De Francisco Mejía Nice 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 ¿Dónde están mis cartas De los Rays? Creo que estaban por aquí Ok Es que no quiero mezclar Nada Tenemos a Carlos Correa Y Nathaniel Lowe Nathaniel Lowe X Tampa Bay Rays Aquí tenemos las cartas Más valiosas De Series 2 Tenemos a Jock Peterson Que me encanta Jock Peterson Frankie Montas Que está con los Yankees Excelente lanzador Me opinión Él es excelente Andrew Young Tenemos a Noah Sindergaard Tenemos una carta azul De John Hesley No está numerada Pero es azul No está numerada Pero es azul Los Ángeles Dodgers Tenemos a Mitch Hanegar Excelente carta de Mitch Hanegar Max Muncy Me encanta esta carta De Maximus Y Randy Arozarena Me encanta Me encanta Me encanta Tenemos a Randy Arozarena Y Shane Bieber Que lamentablemente Shane Bieber Nos ganó El Lion El wildcard Tenemos a Aaron Aaron Judge Y tenemos Una carta especial De Jogi Vera Nice 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 Me encanta No está numerada Pero Brutalísimo Una carta especial De Jogi Vera Me encanta Y aquí Las últimas cartas Seth Beard Nico Horner Tenemos a Chad Cole Y estas son Nada Las últimas Kevin Gossman Y Jake Fraley Perfecto equipo Vamos con el último paquete De Series 2 El último paquete De Series 2 Que hasta ahora Tengo mucha fe Tengo fe De que me salga Una carta autografiada Y ya luego Le voy a mostrar Una carta especial Que tengo De Nolan Arenado Que No se vayan muy lejos Que al final del video Les voy a mostrar Una carta especial De Nolan Arenado Que me envió Tops Ya que Yo predije Un cuadrangular De Nolan Arenado En el website De Tops Y ellos me regalaron Una carta De Nolan Arenado Especial Y yo creo que Ya todos Hemos visto Las cartas De Series 2 Por lo tanto En este paquete Las voy a pasar Bien rápido Voy a pasar Bien rápido Estamos aquí Boom Lo mismo de ahorita Estas son las cartas Especiales Boom Y estamos aquí Perfecto Las voy a pasar Bastante rápido Porque Pues Ya las hemos visto Pero tenemos A Javi Baez Nice Esta carta de Javi Baez Está preciosa Yo creo que yo nunca había tenido Una carta de Javi Baez Tenemos a Otto López Nice Little Blue Jays Justin Upton Daniel Boglebag Tenemos a Cabrera Mike Soroka Frankie Lindor Frankie Lindor Esta carta está muy bonita De Francisco Lindor Tenemos a Jordan Moran Aussie Obis Jordan Álvarez Trey Turner Que está con los Filas Uno de mí Yo diría que El mejor campo corto En toda la MLB Actualmente ¿Sabe? Cable Ruiz Tenemos a Dansby DJ Tenemos a Castro Tenemos a Mountcastle Muy bueno Eh A Contreras Tenemos a Jonathan India Nice Me encanta Jonathan India La Montenwaite Herman Marquez Creo que Tiro Noheter Marqué Tenemos a Wow Esta carta está súper hermosa Esta carta está súper bella Mano Me encanta De los Toronto Blue Jays Joy Bart Tenemos a Zach Collins Tenemos a Andrew McCutcheon Con el uniforme de los Philadelphia Phillies Que raro Se siente súper raro Kansas City Royals Manny Machado Jason Castro Tenemos a Luis Servino Eh Javi Connor Seabold Alex Wood New York Mets Chicago Cubs Dallas Keiko Tenemos a Zach López Dominic Smith En el uniforme negro Que yo creo que no va a jugar Con los Mets este año Porque los Mets tienen Un equipo estrella Tenemos a Josh Lowe Rookie Card Con la hermosa Media de los Tampa Bay Rays Esta carta me encanta Muchísimo Kevin Plawicki Roman Quinn Y Jacob Rogers Creo que era Eh Y ahora vamos Para las mejores cartas De Este paquete De Series 2 Eh Y veo aquí Que tenemos a Casey Mice Tenemos a Brandon Laude Me encanta Me está saliendo un montón De cartas de los Rays Esto es bueno Mano Me encanta Tenemos a Luis García Robbie Ray Tenemos a JD Martínez Y esta carta se siente Bien gorda Porque es Chrome Wow Tenemos a Kevin Plawicki En Silver En Silver Tenemos a Waka Bueller Jordan Álvarez Mitch Hanegar Max Ponsy que creo que me salió ahorita No me acuerdo bien Y tenemos a Nolan Arenado Y tenemos a Josh Hader Este Estadísticas Significativas Yo dudo que esté Numerada No está numerada Y para finalizar el paquete Tenemos a Austin Barnes Carrasco Brinson Bart Y Zach Collins Bueno equipo Vamos ahora Con este paquete De Series 2 Que Tenemos más chance Tenemos mejor chance De que nos salgan Cartas autografiadas Porque es un paquete más raro Un paquete más caro Por decirlo así Este So Tenemos fe Tenemos fe Tenemos fe Tengo mucha fe De verdad Tengo muchísima fe Y después El Mystery Box Que nunca sabemos Quien nos traiga El Mystery Box Tú sabes Por lo tanto Tenemos Este Nice Creo que tenemos Siete paquetes Tenemos siete paquetes Por lo tanto Vamos a abrir Series 2 Aquí está Yes sir Tenemos a Jordan Ahí está Jordan Lyles Miguel Rojas Miguel Rojas Me encanta Yo soy bien fanático De Miguel Rojas Me encanta Miguel Sixto Sánchez Pablo López Joe Adele Tenemos a Michael Chávez Sí este Michael Chávez Tenemos a Spencer Writings José Barrero Tenemos una carta Del Treinta y cinco Aniversario De David Ortiz Y tenemos A Cody Bellinger Cody Bellinger No está Numerado Nick Ahmed Jeff McNeil Luis Urias Luis Frías Y David Fletcher Nice Ya tenemos El primer paquete De Series 2 Y tengo Muchísimas Cartas ya Esto está Bien grande Este pile Wow Segundo paquete Vamos allá Y equipo Espero que se estén Disfrutando muchísimo Este video Tenemos a David Peralta Yo soy bien Fanático de David Peralta Me encanta David Peralta Luis Araez Kevin Smith Taylor Whitler Tenemos a Alex Dickerson Chris Owens Jack Flaherty Akil Badu Tenemos a Una carta azul De Albert No está numerada No está numerada Y tenemos a José Abreu La nueva Eminencia De los Houston Astros Que ustedes van a ver Que va a conectar Como 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 30 jorrones Allá en Houston Tenemos a Wow Esta carta está bien linda De Jonathan VR Tenemos A Jonathan Díaz Ok Los Jonathan Back to Backs Creo que me ha pasado Ya dos veces Evan White Tenemos a José Trevino Excelente catcher Para los New York Yankees José Trevino Tenemos a Danny Duffy Te Oscar Tenemos a Te Oscar Ex Blue Jays Sandy De León Y tenemos Una carta Generation Now De Alec Manoa Wow Esta carta está Bien bonita Mano Generation Now De Alec Manoa Y mírense Y mírense esta carta De Quetel Marte Wow Que linda es No está numerada Pero está Bien linda Con uniforme De City Connect Y para finalizar Tenemos a Esos caballeros Que están ahí Ok Equipo No perdamos la fe En una carta Autografiada No perdamos la fe No la vamos a perder Tenemos a José Ureña Francisco Mejía Carlos Correa Tenemos a Tristan McKenzie Josh Hader Alec Bone Shogo Hakiyama Tenemos a Equipo Esto es una carta De 99 Llega a estar Autografiada Yo me muero No está Autografiada No No está Autografiada Pero es bien Rara Mira Dice Tops aquí Es en cartón Es diferente Y está numerada De 99 Nada más De 99 Nice 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 Pues tenemos Tres cartas numeradas Tenemos tres cartas Numeradas Por lo menos Eh Que tenemos bastantes Cartas numeradas Yo diría Comparado con Tiempos pasados Tenemos a Trey Turner Y así Pero No perdamos la fe No perdamos la fe No perdamos la fe No la vamos a perder Ay No la vamos a perder No la voy a perder Tenemos a Nathaniel Lowe Kevin Kiermaier Mi ex Jugador favorito Jonathan Scoop Joan Moncada Víctor Caratini Tenemos a Whitmer Flores Eloy Mark Melanson Tenemos a Pete Alonso Y Stars of MLB Of Sander Bogart JV Tenemos a Brandon Kiermaier Y George Springer Nice Ok nos quedan dos paquetes Equipo Nos quedan dos paquetes Yo quiero una autografiada Sí o sí Vamos De navidad Tops De navidad Tenemos a Andres Jiménez JP Crawford Detroit Tigers Devers Byron Buxton Tenemos a Rafael Ortega Bryson Wilson Tenemos a Esto es un short print Wait 47 Esta termina en 47 Pues solamente tenemos esta carta de Frankie Lindor En este baquete Francisco Lindor Que Que está nice Esta carta está nice De Francisco Lindor Ok equipo Último paquete Se siente bien gordo So yo pienso que va a venir una carta Con casco adentro Lo cual es bueno y malo Porque significa que no tenemos una carta autografiada Pero Vamos a ver Porque puede ser otra cosa Tenemos Ok Nathan Avaldi Este es Hoskins Sí tenemos a Reese Hoskins Me encanta a Reese Hoskins Reese Hoskins Tenemos a Johnny Hernández Guillermo Heredia Y tenemos a Trey Mancini En casco Me encanta esta carta Mano De Trey Mancini Wow Esta carta me encanta A pesar de que Esperaba una carta Con casco adentro De todas formas Es como Bien impresionante Cuando sale una Wow Tenemos a Trey Mancini Miren que gorda Esto es demasiado de gordo Wow Tenemos a Trey Mancini Y tenemos a José Altuve Y a Fernando Tatis Por aquí Y todo lo demás pues Son cartas comunes Ok equipo Nos queda Mystery Box Un chance más Para que nos salga una carta autografiada Y muchísimas gracias a todos ustedes Que todavía están viendo este video Muchas gracias a ti Que estás viendo este video Espero que te lo estés disfrutando un montón Tenemos el Mystery Box Que aquí O sea No sabemos lo que nos va a salir No sabemos nada Puede ser un set raro Una carta rara Vamos a ver Tenemos a Series 1 Un paquete de Series 1 Y una carta de World Series De Mickey Mantle Es la tercera vez que me sale La tercera vez que me sale esta carta Pero esta carta vale como 80 dólares Solita Así como está Vale como 80 dólares So Está nice Está muy nice Y tenemos un paquete de Series 1 Vamos a ver que nos sale En Series 1 Me llega a salir una carta autografiada De Series 1 Aquí en este paquete random Yo voy a gritar Yo voy a gritar Pero de verdad Un montón Vamos a ver Tenemos a Salvador Pérez Kyle Swabert Uy estas cartas se sienten bien diferentes Starling Marte Kalanick Y esto es lo importante Tenemos a Vladimir Guerrero Y a Nolan Arenado Ok equipo No nos salió nada Wow Pero hablando de Nolan Arenado Vengo ahora mismito Porque voy a buscar una carta especial de Nolan Arenado Vengo ya Ok equipo Hemos llegado Tenemos este paquete que me envió Tops Deja a ver que no tenga la dirección Tiene la dirección Por lo tanto Voy a romperlo de esta parte Este Me llegó este paquete de Nolan Arenado Fue una carta que O sea Básicamente yo predije El cuadrangular Un cuadrangular de Nolan Arenado Y Tops me envió esta carta So vamos a ver Este Que nos envía Tops Esta es la dirección Déjame Esconderlo Vamos a esconderlo Boom Oh my god Creo que vi la carta Porque tenía una foto En la dirección Ahí Tenía una foto Ok Tenemos Este hermoso paquete Y aquí no hay nada No No queda nada Boom Ahí está escondida la dirección Bueno Es de Nolan Arenado Enviada especialmente por Tops Son muchas gracias Tops Por enviarme esta hermosa carta De Nolan Arenado Yo nunca he visto Cómo se ven Estas cartas De Home Run Challenge Pero vamos a ver Cómo se ven Tops me la envió De una forma Bien bonita So equipo Vamos a ver Ay ¿Cómo es esto? Vamos a verla De 149 Wow Con el par Esta es la número 7 De 149 What? Probablemente Yo he sido Mira Probablemente Tops Printió 149 De estas cartas En el mundo ¿Verdad? Y quizás 7 personas Solamente hemos Predecido Un jorrón De Nolan Arenado Porque Yo lo predije en septiembre Básicamente Fue en septiembre What? Nice Congratulations You have received A special Prize card For the 2022 Tops Home Run Challenge For predicting Nolan Arenado Will hit a home run In septiembre What? Me pusieron el mes Y todo Que yo la predije Wow Nolan Arenado Nice De 149 Número 7 Wow Nice Pues esto es todo equipo Básicamente Este fue el opening Del día de hoy Nos salieron Cuatro cartas Numeradas Cuatro cartas Numeradas Que en mi opinión Esta es la más rara La de Colton Wong Porque Es como en madera Yo nunca había visto Estas cartas así Nunca en mi vida Las había visto Y solamente Está numerada De 99 Yo creo que Es la carta No creo que sea La más rara Que yo tengo Porque yo tengo Una carta de J.D. Martínez Que es como De 50 creo que era No me acuerdo Pero tenemos Esta hermosa Carta de Colton Wong Que está Super nice Tenemos una Carta en oro De Steven Matz Numerada de 2022 Tenemos esta Hermosa carta Numerada de 199 De Jackson Coward Un rookie Y tenemos A Nolan Arenado La carta especial Enviada por Tops Directamente por Tops Que está Super espectacular Me asombró Que hayan puesto Como septiembre El mes de septiembre Que fue cuando yo lo predije Creo que fue septiembre 21 Algo así fue Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Según nada equipo No me quiero despedir Pero esto es todo Por mi parte Aquí en Mantamedia Tu canal favorito No olvides suscribirte Para que formes Parte del equipo Muchas gracias Muchas gracias a Orlando Benave Que me regaló El paquete De Gypsy Queen A mi señora madre Que me regaló Como tres paquetes No sacamos Una carta Autografiada Pero miren Tengo la bendición De poder abrir Cartas Tops Que es una de las cosas Que más me encanta Hacer Literalmente Me lo disfruto Un montón Si tuviera más dinero Estuviera comprando Muchas más cartas Porque a mí me encantan Las cartas Tops Son nada equipo Lo que me resta es despedirme Que Dios me los bendiga Mucho Espero que tengan Una muy feliz Y una muy bonita Navidad Si no los veo Antes de que se despida El año Les deseo Un feliz año nuevo Que Dios me los bendiga Y que este 2023 Cada uno de ustedes Pueda cumplir sus sueños Cumplir sus metas Y que sea un año De mucha bendición De verdad que sí Lo declaramos En el nombre de Dios Que cada uno Sea bendecido Gracias a todos Por formar parte De la familia En Mantamidia Y nada Los veo en el próximo año Aquí en este Tu canal favorito En Mantamidia Que el próximo año Va a ser un año Muy especial Un año de muchas bendiciones Un año de cambios Pero aquí estaré En este Tu canal favorito En Mantamidia Para documentar Todo lo que ocurra En mi vida Relacionado al béisbol Eso nada Muchas gracias Los veo En el 2023 El 2023 Gracias por ver el video.